que onda mis coleccionistas ya estamos listos para la cacería ya estamos aquí en el búnker de los carritos listos para aventarnos esa buena cacería por ahí nos están comentando que ya están empezando a salir piezas chidas tanto de Hot Wheels tanto de Matchbox así es que no se te olvide dejar tu poderoso like y vámonos por esas piezas perronas carnales antes de iniciar la cacería en las tiendas comerciales venimos aquí a calle girón y encontramos esta joyita de McLaren vean nada más que preciosas piezas y aquí también encontramos unos premiums en 130 y el más caro creo que te salen 135 140 pesos la verdad más baratos que en los centros comerciales vean este McLaren este lo vimos en el precio de 125 lo que en otros lugares no siempre traten de buscar los mejores precios más barato con los centros comerciales amigos antes de que iniciemos con la cacería vamos a mostrar este Hot Wheels este Corvette Stingray que la mayoría no conoce todavía el efecto que tiene pero pues ahora sí que a petición de un suscriptor vamos a mostrárselo recuerden que en la parte de abajo tiene como un plástico transparente que da el efecto como si encendieran lo que son los faritos y también la parte de los interiores que por lo regular nosotros los creados de contenido sacamos las piezas pero no se las mostramos al 100 el unboxing pero aquí se las vamos a mostrar para que ustedes vean bien ahí está la parte de plástico que es donde da el efecto la simulación de que se están encendiendo los faros ahora tenemos aquí una lamparita a la mano vamos a encenderla y se lo vamos a poner lo mejor es ponerle un celular pero bueno aquí tengo a la mano esta lámpara vean la parte de los interiores se enciende y también los faritos aquí les dejo este vídeo para que lo gocen ya estamos aquí amigos en un sandbox y chequen lo que acaba de salir este bochito en color rosa es de los más buscados no tiene llantas de goma pero tiene buenos detalles si lo ves llévatelo no lo vayas a dejar la verdad está padrísimo este es uno de los más buscados este y el color blanco acuérdense que también lo que son las las golf algunas si tienen llantas de goma pero no hay que desperdiciar estas piezas que la verdad están geniales están geniales también tenemos aquí esta volkswagen t1 vean nada más que preciosa casi por lo regular todos traen ahí su tablita de surf aquí vemos algunas piezas buscadas tenemos a mike wazowski que no en todos lados lo podemos ver pero aquí lo tenemos en el precio de 170 pesitos creo y pues bueno ya nos lanzamos a otro lado carnales nos lanzamos a un sandbox y vea nada más ya salió una de las más buscadas la ford f 150 en color azul cielo vean nada más qué belleza tremenda troca y tremenda troca siempre nos da suerte este alan cuando nos acompaña carnales esta es la más buscada la más esperada si la llegas a encontrar llévatela porque no en todos lados las están colgando son las perronas canijos vean nada más qué belleza aquí tenemos dos ahorita yo venía de paso y se me ocurrió entrar a este lugar vean nada más amigos la parte de enfrente bien detallada tiene el logo de ford y aquí también encontramos este volkswagen golf amigos que recuerden que esta es una de las más buscadas tenemos también la variante pasada que fue en color plata pero está muchos la andan buscando y también tenemos aquí esta combi esta bonita sonríe dos troconas carnales nos cayeron ahorita y esta mk 1 ahorita nos vamos a dar otro bolsito por aquí a ver qué más podemos encontrar recuerden que hay buenos porches buenas troquitas vean aquí encontramos también este de spiderman de racer verse hot wheels creo que está en el precio de los 180 pesitos muy buena pieza de la verdad este del hombre araña también muchos andan buscando esta joyita todo lo que tenga que ver con spiderman como siempre te digo vete por lugares donde por lo regular no vas para que te encuentres buenas joyitas buenos hot wheels aquí también tenemos esta volkswagen t1 que viene con llantas de goma cajita premium también podemos encontrar aquí esta troca y la verdad está padre está isuzu en color blanco con unas franjas ahí en rojo y en azul también buena pieza recuerden que en esta caja de matchbox están saliendo buenos carritos y también hay que esperar la caja b de hot wheels que también ya viene a la espera vienen unos excelentes carritos en esa caja b y aquí también tenemos creo que al bebé yoda no si no me equivoco vean este también es uno de los más buscaditos por lo regular en sambo siempre te vas a encontrar pues ahora sí que lo más actual por eso me gusta venir aquí porque recuerden que nos walmart siempre hacen de las suyas y nada más sacan lo que ahora sí que les conviene y en estos lugares no pues ahora sí que están un poquito más enfocados a sacar todo y también tenemos esta joyita de matchbox la space y recuerden que el de indiana jones muchos también lo andan buscando no es una pieza que valga muchísimo pero por el tipo de tarjeta si vale mucho la pena y en algunos lugares no los cuelgan también aquí también tenemos otra volkswagen en color azul la verdad salieron buenos carritos también este por 72 vamos a ver qué más nos podemos encontrar pero la neta nos rayamos con esas ford f-150 que la neta no las están colgando ahorita no se me hizo tan difícil encontrar la mk1 pero estas f-150 si son de las más canejas también tenemos este porche citó de los 75 años en color rojo también está fascinante este se va con nosotros por 911 y hay varios puertas y le checo creo que había como unos tres yo creo que nada más es suficiente con una pieza de cada uno pero la troca si se va a doble la troca si me la llevo doble porque es la que todos están peleando la que no muchos están encontrando así es que se va con nosotros está allí en color amarillo se ve con todo en que me dicen también con un buen cambio de llantas se vería totalmente genial y aquí vamos a rascar la vean ahí se alcanzan a ver los porches hay como unos tres tenemos aquí igual de lo que son cars hay unos que son buscados por decir este rarito si lo llegan a ver también está en el top de los más buscados porque realmente creo que es como una parodia a una película ya muy vieja así es que dense una información rápida de estos cars y tenemos aquí un chase vamos a dejarlo aquí a longuito y pues bueno aquí están mis piezas vamos a mostrarlas vamos a agarrar las dos que tengo de este lado las dos troquitas y ahí están carnales como la ven qué opinan de estas ya las encontraste ponme ahí en tus comentarios yo creo que me voy a llevar las dos una va a ser para liberar y la otra va a ser para tenerla aquí en su blister a ver qué tal se ve vean nada más está maravillosa me gustaron muchísimo las llantas también con un cambio de llantas se va a ver muy padre vean amigos ya la tenemos aquí en la casa la vamos a colgar ahorita se ve muy padre la verdad me gustó muchísimo trae ahí en la parte trasera en color beige y también la parte de los interiores viene en color beige le faltó en la parte de atrás ponerle lamparitas pero si tiene la así que la marca de ford y ven ahí esas lamparitas delanteras se ve genial pues no se olvide dejar tu poderoso like suscribirte a este canal seguirnos también en instagram les mando un fuerte abrazo por ahí ya se empieza a ver la cajita ve pónganse muy pendientes porque la pieza cita de legends que salió como monster truck se ve padrísimo nos vemos carnales suerte en las cacerías espero les haya gustado este videazo chau 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 chau